Y en este buque navega todo Colombia, todos los rincones de Colombia están representados en este lugar. No solamente los cadetes y estudiantes que son del interior del país están a bordo, sino también personas que nacieron, crecieron viendo el mar y que hoy están más felices y orgullosos de estar aquí. Pues les hablamos de Nelson, ese único sanandresano que está a bordo del ARC Gloria. Buen día, soy el marinero primero Nelson Davon. Tengo 23 años de edad y soy de San Andrés Isla. Yo como isleño, Raizal, me siento muy orgulloso de ser sanandresano, de estar demostrando que nosotros, los de la isla de San Andrés, también podemos defender nuestra patria, defender el azul de la bandera. Para mí el mar es un paraíso, pero el mar hay que respetarlo. Gracias a una beca que me ofrecieron, que son las becas INL, y gracias a la Armada hice la inscripción y hoy en día soy marinero primero, suboficial de la Armada Nacional. En la familia no tenemos nadie como tal que sea marino, que sea la Armada. Papás, mis familiares estuvieron por ahí para colaborarme. Ese buque lo es todo para mí. Ese buque es lo que me ha enseñado ser marino como tal, es un buque escuela. Buen día, muchachos. Ya dice que es una mamá muy afortunada. Acá la gente de San Andrés Isla, todos los que nos conocen le dicen a ella, la verdad es, lo felicito por su hijo que está en la Armada, está en el buque escuela ARC Gloria. Uno cuando ya está embarcado, ya uno tiene una familia naval. Es un gran sacrificio, uno vivir, digamos, bastante tiempo. Yo estoy aquí para demostrar que la gente de San Andrés sí puede, sí se puede salir adelante, sí podemos estar en la Armada, en el buque escuela ARC Gloria. Miren, entonces, one love, peace and I'm just for you to. One love. Bye. Miren. Miren.